¡Otro Viltrumita, loco! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos MujicTV y vamos a reaccionar al tráiler de Invincible de la temporada 2. ¡Ole, Invincible! Invincible, de los primeros picks del canal. Cuando iniciamos el canal. Esas fueron las reacciones que hicieron con la de Flash. Y nosotaban pilas. Lo que es Toque Revenger y Invincible, sí, increíble, Toque Revenger, fue también de la serie. Pensamos que la segunda temporada iba a ser igual de pick. Lo que pasa es que cuando iniciamos el canal, estábamos en pandemia. Eso fue Andy que lo mencionó, que quizás por eso, esas series se vieron más de lo que están viendo ahora, porque había más tiempo libre. Más público haciendo nada. Entonces, ojalá que Invincible vuelva en pick también y que sea apoyada por ustedes en el canal. Hay un capítulo especial de Evatómica que salió, se estrenó. No lo hemos reaccionado, pero lo vamos a reaccionar. Así que tranquilos, vamos a reaccionar a ese capítulo de esa chica. Antes de la temporada. Antes de la temporada. Yo por un momento pensé que Invincible iba a decir que ojalá que lo encuentre otra banda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No va a decir. No. Yo lo pensé, yo lo sé si no viene. No lo sé si no viene. Yo lo digo a nivel. Yo lo digo en público, pero en el canal no, porque no pueden funar. O sea que sí lo piensas. Sí lo podría pensar, pero no, no. Atento a chistes. Vamos con esto de una vez. Analizarlo. Está en inglés subtitulado. Ah, que recientemente hay personas que están viendo la Invincible en el canal. Recientemente porque vi un comentario de hace varios días del último capítulo. Dije, ¿por qué ven el último en inglés? Porque nosotros lo vimos toda la temporada en español. Yo me imagino esos comentarios dentro de un par de años. Dije, ¿quién en los mil? Ah, guau. Dije, ¿quién? Comentando en el 2030. ¿Quién aquí en el 2030? ¿Muggy existirá o no existirá? Yo creo que vi un par de comentarios en los primeros videos. Sí, vamos a esto de una vez. Recuerda no toparle a eso, que el otro padre se escuche. Let's fucking go. Destrocia. Sacre. Traje, ya. Traje, ya. De acuerdo. ¿What if that happens? ¿What if I become him and I don't even know anything? I need to do more. I can save lives. Put me back out there. Está otro leve. El Marqueada. He's a good guy. Dinner tonight. Ay, lo loco. Bueno, bobo. Nací con la vida de atrás de ella. Otro miltrumita, loco. El que estaba vestido de blanco. Es que hay miltrumitas para allá. Sí, debe ser. Eh, Batómica. Buena. Inmortal. Qué duro. Diablo. Oh, pero él... Lo están controlando. Invencido. No. ¿Pero qué pasó? O sea, él está hablando en contra del mundo. Él está hablando en contra del mundo. Se rebeló, fue. Está hablando en contra de lo que queda del mundo. Lo están controlando. Creo que nos metieron muchas escenas muy, muy random. Porque en una se vio peleando con un bitrumita. Sí. Pero al final como le está hablando la gente. Peleando con un mortal. Ajá. Eh... Y llorando con la mamá. Que... Parece que van a pasar muchas cosas en esta temporada. Sí. Porque Amazon confirmó no solo la temporada dos, sino la temporada tres también. Sí. Aunque no haya salido. Pero... Coño. Coño, qué duro se ve. Y me encantó como cerró el trailer. Y eso, y eso que... No te recitan. Recuerden que yo soy... Boom. Invincible. Yo siento mucho que... Marquez se llama. Es verdad. Que su aura está demasiado seria. Sí. Loco. Todas las veces que lo presentaron a él. Lo traumó. Ni más. Demasiado seria así, loco. Como que... Se les fue la felicidad de la vida. Pensó. Y eso que yo... Pensó. La sangre. Yo pensaba que el que se iba a vivir era el robo, loco. Tú sabes. Que al final... No, yo digo que eso, me imagino. No sé si él sea... Si él... Qué sé yo. Se está poniendo mal o algo así. Malo. Pero es algo como que él lleva en la sangre prácticamente de esa gente así. Sí. Que él es violento de naturaleza. Como radical. Definitivamente. Bueno, yo creo que puede ser una altibaja. Yo estoy viendo el reflejo de... Yo creo que puede ser una altibaja porque él se creyó en la tierra. No creo que sea igual que Onyman, pero él se puede dejar influenciar de que su papá era así. Y puede como que... Es lo que sea Andy. Puede tener un arrebato, pero puede que él vuelva a ser el man de siempre. Es un 50-50. Es que contra esa gente, los Viltrumitas. O sea, uno tiene que estar al lado de nosotros. Porque cómo le gana la humanidad a esa gente cuando dije todo esto en contra. Ojalá que no hayan puesto nada de Onyman ni los Viltrumitas para no darnos spoilers. Pero él se fue para allá. Y seguro, va a un capítulo donde Onyman llega, dice que no cumplió la misión, y por eso que mandan otro Viltrumitas para allá, para la tierra. Ahorita mandan un regreso de Viltrumitas. Y se jodió todo. No hay manera, no hay manera. Onyman tiene que volver a comar, a pelear. Es verdad, el alien. Quizá esto que llegó fue para salvar lo poco que queda del mundo. Porque quizá... Nadie sabe las circunstancias, es verdad. Si ellos se doblegan y no dejan de resistirse, ellos no van a seguir matando gente. Sí. Pero hay que tener en cuenta algo que se nos dijo en la primera temporada, es que no hay un Viltrumita débil ahora. Recuerda que se hizo la erradicación y simplemente quedaron los más fuertes, los más fuertes. Es verdad. Es imposible que Marc Solo pueda con todo. Es verdad. No. Y cuando viene a ver, onymano el más fuerte. No, no, no. Es un plan de él, como ponerse del lado de él. Definitivamente sería como para persuadirlo de que mierda voy a hacer que se rindan, voy a cumplir la misión de mi papá y déjenme todo en mis manos, pero haga un malaval. Yo entiendo lo que dice Javier, puede que él está haciendo eso para que no... Exacto. Exacto. Incluso él tanto del lado de la tierra, no hay nada. No hay manera. Claro. Es verdad, Andy. Yo pienso que no hay mil de ellos, no tenéis una fuerte que Marc. Todo el mundo le da durísimo. Andy, lo que tú dijiste, mira cómo vimos a él, no sé quién, pero lo vimos lleno de sangre. A más le dio a su... A más, no, pero que no sabe porque fue imágenes rápidas. Y es mejor si se lo dice el que ya es famoso, que es un superhéroe de los más fuertes cuando era en ese momento. Si él le dice a él mismo como que Superman te dice, vamos a rendirnos, no podemos con esta gente. Ya. Si Superman te rinde, hay que rendirse. Oíste, es como que... Vimos como un Will Trumita vestido de blanco, ¿verdad? Sí. Sí. Y más gente que a Marc le bajaron las pesas feo. Claro. Que le hicieron ver con sus propios ojos que él no puede. Entonces ahí puede venir, coño, déjame tratar de calmar a la gente. Claro, pasa el lado mío. Sí. Porque ahí seguro lo van a resistir. ¿Eso no tiene manga ni nada? Comic. Comic. Oíste, seguro se resistió, le bajaron las pesas y le dijeron... Dime. Le hicieron un pesas por segunda vez. Lo pusieron humilde. Mira, a mí no sé por qué el diálogo que le dijo la noviecita, la morenita, que se vaya a salvar el mundo, me hace más eco ahora pensando en que él puede tratar de engañarlo a lo Will Trumita. Tipo, busca la manera posible por Abel. Simplemente para salvar el mundo, pero para salvarlo a ella. Porque se ve que esa es como su motivo, tú sabes, de estar feliz por lo menos. Yo creo que la tengo con Abatomic. No me gusta ella. No sé, no sé. Y no porque es morena. No sé. Es que ya puso pila de huevo. Por el momento. Por el momento. En todas las... No porque es morena. No sabemos. Es porque es morena. Por el momento. La única vez que lo vimos a él sonriendo, en todo lo que estaba, era simplemente con ella. También. Buen dato, joven. Tiene coco. Bueno, gente. Está muy interesante. Nos encanta el misil porque hay pila de sangre, pila de trompa. Y la historia está dura, en verdad. Sí. Sí. Al principio nos tomó como que mierda, todo es muy cliché. Hay un Superman, un Flash, una vaina, pero en realidad la historia de una vuelta. Sí. Tiene superhéroes como cliché, que uno está alto de velo, pero como que tiene su propia línea, como que es su propia esencia. Sí. Claro. Claro. Igual que... El conflicto familiar de padre e hijo. Ah, sí. La forma de donde viene y lo que representa para Marc. Marc siendo humano. O sea... Está duro. Está cool. Está cool. Está cool. Eso agarra un cliché y saberlo hacer. Saberlo hacer de otra forma. Gente, siento que tú no me la ves aquí. No te suscribas. No te suscribas. No te suscribas. No te suscribas. Bye.